¿Cuáles son los retos? Los retos son la consolidada del partido en Álava como primera fuerza. Es cierto que en el 2016 hemos ganado todas las elecciones, incluso las generales que no las habíamos ganado en 40 años. Pero el objetivo es ganar porque creemos que la política y los objetivos que tiene el Partido Nacionalista Vasco son los mejores para el territorio. Dirá usted, ¿qué va a decir usted? Claro, no, no, pero creo que son reales. Y hemos tenido el apoyo de la ciudadanía. En el 2015 fuimos los terceros en el Ayuntamiento de Vitoria y en el 2019 fuimos los primeros. Hemos sido los primeros en diputación en el 2015 y en el 2019, como le digo, hemos ganado las elecciones autonómicas con tres parlamentarios más que el siguiente partido. Y entiendo, bueno, pues que vamos, se vuelve en camino y mi trabajo precisamente es guiar que ese camino no se desvíe y conseguir que esos resultados se consoliden. Porque realmente tenemos 127 años dedicados solo a Euskadi y en ese sentido creemos que tenemos mucho trabajo por hacer, muchos objetivos por cumplir y en ello vamos a dedicar el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!